bueno chicos aquí listos ya para el primer vídeo del día van a ser dos o tres no sé exactamente pero bueno ya por lo menos éste lo tenemos asegurado que siempre es lo más importante yo les voy a decir y quiero empezar esto con una pequeña reflexión yo en su momento tenía pensado básicamente que me hicieron cretino me caía muy mal creo que a todos nos ha pasado esto pero con el paso del tiempo cómo va cambiando las cosas y cómo van cambiando cómo va cambiando la vida cómo es de cambiante la vida siento hoy que lo quiero muchísimo más de lo que yo quería hacer realmente bien poco que nunca ha sido tanto realmente pero creo que hoy se ha ganado un espacio en mi corazón ya van a entender por qué no solamente por lo que vamos a escuchar decir sino también mis queridos estimados por algunas cosas que les voy a decir así que les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este vídeo que va a quedar muy interesante y sin mucho más cuento damos play y muy buenas a todos chicos bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el real madrid del 14 veces campeón de europa pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando muchachos vamos a repasar unas cosas muy interesantes que me he encontrado en estos días que he estado recopilando contenido es que en verano mucha gente bueno en el verano europeo mucha gente dice no que el contenido es más aburrido porque no hay fútbol pero yo el verano pasado aunque fue un poco más duro por lo de cómo quedamos con el manchester city aquella cosa siento que los veranos a mí me quedan bastante bien quedan bastante divertidos y quiero empezar con esto de villarroya que a estas alturas yo creo que ya todos sabemos quién es es un señor que lo he visto hablando de política pero también y las veces evidentemente que lo he reaccionado es porque ha hablado del real madrid y el otro día lo escuchamos decir un discurso parecido a este que me parece sencillamente brillante mucha atención no yo dije que los equipos españoles tenían que besar por donde pisa el madrid porque con la llegada de mbappé va a subir lo que van a pagar los operadores extranjeros y por lo tanto le van a caer más dinero a todos los equipos entonces está la realidad van a recibir más dinero todos son datos objetivos que cojan lo que han pagado los operadores internacionales estas últimas temporadas y a ver qué va a pagar los operadores internacionales a partir de la temporada que entonces que me digan cuál es el hecho diferencial el hecho diferencial va a ser que está el papel que está finis y estás venga eso en qué equipo están jugando está claro bueno está lo que les decía muchachos esto lo sube siro lópez a su tic toc asumo que también esto fue emitido en su canal de tweets pero no me no puedo encontrar un discurso más brillante que éste esta gente se tiene que arrodillar ante su papá real madrid es el único equipo actualmente con una capacidad importante de atraer grandes grandes figuras así que a mí particularmente es que me parece sencillamente demoledor todo esto que dice villarroya y creo que lleva razón pero de manera exagerada quiero que ahora escuchemos algo rápido de j jordi que hizo ayer en su programa sólo para ridiculez y que bueno pues básicamente ha dejado unas declaraciones más que interesantes así que vamos a colocar los 20 segunditos que de verdad se renuevan la vida siempre los del madrid ya sé que sí que estáis disfrutando que son vuestras semanas tal yo llevo tres días sin encender la tele porque ganaron la 15 por si no sabíais la 15 lo que dicen ellos 15 y el lunes van y hacen un comunicado presentando a mbappé así rápido porque no me gusta hablar del madrid yo no he visto absolutamente nada es que es como les digo es llamativo me parece llamativo el hecho que diga lo que ellos llaman 15 no sé de verdad que se refiere no tengo ni idea cada día está un poco más desquiciado de lo que estaba ayer pero me parece bastante curioso y me encanta de verdad es placentero es casi que orgásmico escucharlos llorar de esta manera ha tenido que meterse en una cueva literalmente para no enterarse de lo que está sucediendo y es que el real madrid mantiene su hegemonía europea y encima le quita al equipo más poderoso seguramente a nivel económico del mundo a su máxima estrella porque recordemos que el barça se quiso pasar de listo con el parís saint germain creo que fue con el caso berratti y el parís saint germain terminó reventando los con el tema este de neymar que se lo sacó por una cantidad de dinero insultante que siquiera supieron aprovechar por eso es que esto es es parte esto es arte audiovisual puro vamos a ver este pequeño clip de esta gente que yo creo que si hay un programa que es narnia que puede titularse de esa manera o que puede nombrarse de esa manera tiene que ser este programa al verles son es una absoluta vergüenza así que vamos a escuchar este clip de 55 segundos vendería y salamín ya mal por 200 millones de euros que ha dicho el aporte que le ha llegado esta oferta chai martín sí o no 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 tú jamás no yo jamás ni por mil ni por mil lucho al ver tú sabes que cuando yo yo narro en la radio y digo la min ya mal se me llena la boca de de sabiduría de dulzura de o sea por favor por favor no se vende la min ya mal se queda creo que la min ya mal no tiene precio no no miguel ángel ruiz 200 millones difícil pero ya recibimos 222 batiendo el récord de mercado por neymar y los tiramos a la basura así que por menos de 500 no vendo la min ya mal mi respuesta es cantada desde la pelota la min ya mal ni por 200 ni por 500 ni por mil la min ya mal es presente y sobre todo futuro la joya del fútbol del club barcelona el jugador que va a dominar el fútbol europeo mundial en los próximos 10 años es increíble verdad y lo único que me queda decir de este pequeño clip que acabamos de escuchar ustedes venderían a arda guler por 500 millones es que me parece realmente ridículo precisamente por eso es que están como están yo estoy seguro de que si lo de la min ya mal no acaba saliendo bien que ojalá tenga una buena carrera el chico ojalá que el barça lo termine cediendo traspasando y que la rompa allá donde quiera que vaya porque yo nunca voy a desearle mal a una a un personaje puede llevar la camiseta que quiera que ha dedicado toda su vida y sacrificado cosas por estar donde está pero es que me parece realmente ridículo ponerse a decir esta cantidad de barbaridades encima por un chico que lo que están haciendo es añadirle una presión extra que honestamente no creo que le haga mucha ilusión cargar entonces de verdad esta gente con aquello de que vive en narnia es que les queda como anillo al dedo como anillo al dedo porque después vienen los bajonazos y se empiezan a pensar de esto de que la porta dijo que había recibido una oferta de 200 por la min llamar pues me parece realmente increíble pero al final la porta como les digo sabe que se dirige a estos personajes y evidentemente lo hace para tapar algunas cositas vamos a cerrar este vídeo con lo que dijo messi que la verdad me pareció sencillamente brutal y que son 57 segundos que seguramente hicieron arder el mundo cuál es el mejor equipo del mundo para vos hay uno y mejor equipo si tenemos que decir es el madrid porque es el último campeón de de champion en los últimos años viene viene la última creo que le ganó el city pero el anterior fueron ellos también si habla por resultado ese es el madrid si habla por por juego a mí personalmente me gusta el city de guardiola y creo que todos los equipos donde esté donde esté guardiola va a ser va a ser especial especial por la manera de ser de de la manera de entrenar y por cómo hacer jugar a sus equipos a nivel de juego para miel el sitio es el mejor por resultado de madre leo está lo que les estaba comentando muchachones me parece sencillamente brutal y me gustó esto de aquí abajo y que los barcelonistas ahora mismo con la avena de chate totalmente es que me parece increíble honestamente lo que les quería decir y una pequeña reflexión porque honestamente creo que es de las cosas más llamativas que he visto en mi vida les estafó cobrándole anualmente una cantidad de dinero exagerada a cambio de una copa del rey les envió un burofax se fue totalmente gratis cuando le dijeron que ya no podían pagarle lo que él quisiera los dejó totalmente en bancarrota les sigue cobrando un salario hasta el año 2025 y encima se les ríe en la cara diciendo que el real mar y el mejor equipo del mundo pese aunque intenta matizarlo por el tema de guardiola lo hice bastante claro esto va de ganar y evidentemente no tiene ni siquiera un gesto con el equipo al que que prácticamente le dio su carrera en líneas generales que quieren que les diga hoy messi es un poquito más querido por el madridismo pese a los regalitos del balón de oro y toda la cosa y el caso negreira yo creo que es un poquito más querido en todo el mundo así que nada no me quiero enredar mucho más me gustaría saber sus opiniones en los comentarios déjame tu like suscripción hoy mañana y siempre a la madrid nos vemos en un próximo vídeo y chao chao